Cuarto cheque de estímulo, cuarto cheque de estímulo. La tercera ronda de pagos continúa llegando a miles de familias. También durante esta semana se logró solucionar el inconveniente de los pagos del Seguro Social, que no llegaban. Ahora sigue saliendo noticias a la luz sobre un posible cuarto estímulo. Después de esta tercera ronda, hasta la semana anterior, 50 demócratas enviaron una carta en donde expresaron luego de que se acabe el dinero, las familias volverán a tener problemas para poder pagar sus necesidades básicas. Por esto, pedían un cuarto cheque de estímulo. Ahora, esta semana una legisladora demócrata de la Cámara Baja ha propuesto un nuevo plan donde se daría un cuarto cheque de estímulo por dos mil dólares y luego pagos mensuales por mil dólares hasta que termine la pandemia. ¿Qué opina usted? Suscríbase, amiga, amigo. Así que, como lo escucha, los demócratas están planeando una nueva propuesta para que usted pueda tener un pago seguro por todos los meses que dure la pandemia. ¿Pero qué opina el presidente Joe Biden de este nuevo pago? Según un reporte, el mandatario se reunió recientemente con asesores para hablar sobre los planes a futuro, para incluir una nueva ronda de estímulo más generosa. De acuerdo a este reporte, Biden estaría dispuesto a aprobar el paquete más progresista con una cuarta ronda de cheques de estímulo. Entonces, si se propone un nuevo plan, el Congreso debería aprobarlo nuevamente a través del método de reconciliación, ya que sabemos que los republicanos no apoyarán esta idea. Después de haber rechazado totalmente el tercer pago de $1,400 dólares. Sin embargo, esto no se podía dar hasta octubre, porque el mecanismo de reconciliación solo se puede utilizar una vez durante el año fiscal. Teniendo en cuenta que los demócratas ya hicieron uso de este mecanismo en lo que va del año fiscal, que tendrían que esperar hasta el primero de octubre para volver a utilizarlo. El año fiscal tiene otro inicio y otra terminación. No es igual al año calendario. ¿Qué opina de este cuarto cheque? ¿Quisiera que se apruebe esta nueva propuesta? ¿Qué opina usted? Hágame sus comentarios. Suscríbase al canal. Dele un me gusta a este video. En otras noticias, el gobierno empezó ensayos clínicos con 12,000 estudiantes universitarios de 20 universidades para analizar las personas que ya han sido vacunadas y pueden transmitir el coronavirus y si pueden ser infectadas sin mostrar síntomas. El epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci, comentó que es una cuestión de extrema importancia y aseguró que ayudará a informar decisiones científicas sobre el uso de mascarillas y sobre el distanciamiento social posterior a la vacunación. Aunque yo me haya vacunado, voy a seguir usando mascarilla y mantendré el distanciamiento social. ¿Y usted? Este análisis se realiza de la siguiente manera. La mitad de los estudiantes recibirá la inyección de Moderna de dos dosis. La otra mitad servirá inicialmente con el grupo de control y recibirá la misma vacuna cuatro meses después. Todos los estudiantes llevaron un diario electrónico, se someterán a un hisopado diario por la nariz y ocasionalmente proporcionarán muestras de sangre. También proporcionarán los nombres de contactos cercanos. Ahora, este resultado podría llegar en cinco meses. Y destacó que el estudio incluirá a otras 25 mil personas que han sido identificadas como contactos cercanos, que están cerca de los universitarios, y que también deberán hacerse pruebas y análisis de sangre para ver si han contraído o no la enfermedad. Continuando con las noticias. Según un informe, Estados Unidos pudo haber evitado la muerte de más de 400 mil personas. Esto se pudo haber previsto si la administración de Trump hubiera actuado más rápido. Según el documento, Andrew Atkinson, profesor de Economía de la Universidad de California, dijo que se pudieron evitar 400 mil muertes mediante el uso generalizado de mascarillas y distanciamiento social y las pruebas de periodo previo al lanzamiento de la vacuna, que comenzó en diciembre. Claro, antes nadie decía póngase vacuna, ni el presidente se ponía. Entonces los seguidores no le hacían caso. Yo no me pongo vacuna y no hago distanciamiento social. El expresidente Donald Trump fue ampliamente criticado por su respuesta al virus a lo largo del año 2020 por parte de opositores y funcionarios. Atkinson dijo que el expresidente permitió una implementación parcial y dispareja de restricciones en los Estados Unidos que causaron un incremento constante de muertes durante la pandemia. Trump se negó muchas veces a utilizar el cubrebocas y también rechazó la idea de ordenar cualquier mandato nacional sobre cubrirse para combatir el COVID-19, a pesar de las recomendaciones de los centros de control y prevención de las enfermedades CDC de Estados Unidos. Atkinson también sugirió que el número final de muertes con Estados Unidos por COVID-19 llegará a 670 mil a medida que se sigan entregando vacunas y no se hubieran realizado las vacunas a tiempo. Esto hubiese sido que las muertes en Estados Unidos podrían haber llegado a 1.27 millones. Así es que, amigas y amigos, usted piense bien. Si está decidiendo en vacunarse, enhorabuena. Si ha decidido no vacunarse, solamente usted tendrá sus razones. Pero no se deje llevar por los rumores, por los comentarios, por los videos que aparecen por ahí diciendo que las personas van a sufrir algún o algo. Nada de esto está comprobado. Por ahora, las personas que se vacunen estarán más protegidas. Y sin embargo, debe seguir protegiéndose con su vacuna. No se despoje de la vacuna. No vaya a reuniones sociales. No haga que el virus no está. El virus está. Es mi criterio. Si quiere ganarse este libro, suscríbase a este canal. Dele un me gusta a este video. Comparta con sus amistades. Este libro es para las personas que participan. Para las personas que son familia de este canal. Como usted, que quiere iniciar su propio negocio en Estados Unidos. Hacer el sueño americano. Todas las personas que son emprendedores deberían leerlo. Y por eso, lo estamos regalando por acá. Estamos regalando libros de impuestos y el libro de cómo iniciar su propio negocio en Estados Unidos. Espero que se lo gane. Muchas gracias por atender. Y aquí viene el sorteo. Aquí viene el sorteo. Y la persona favorecida la tenemos ya en pantalla. Muchísimas gracias. Disfrútelo. Que tenga un excelente fin de semana y muchas bendiciones. ¡Gracias! Gracias por ver el video.